qué onda amigos bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocontrol espero que hayan pasado una bonita navidad en compañía de sus familias y bueno este yo creo que este va a ser el último video del año ya cerramos con este PLC FX3U de la marca AsmaMotion y bueno no quería dejar pasar la oportunidad de enseñarles esta funcionalidad que tiene también el PLC bueno como verán aquí tenemos un control este de motor a pasos de Anaheim Automation aquí tengo el motorcito a pasos está conectado es el amplificador y un control por ahí hice algunos videos de cómo viene este controlador que trae una parte programable y otra parte de potencia todo es uno solo pero entre sus bandas que tú también lo puedes comandar externamente ok y como nuestro PLC salidas a transistor y está este tiene la funcionalidad de emitir pulsos para controlar un este motor a pasos bueno vamos a probar esa parte este la parte de nuestro drive pues aquí tiene las entradas para poderlo controlar tiene lo que es el clock los pulsos la dirección si es de un lado hacia el otro y habilitar o no habilitar el cómo se llama el drive este de por si estas entradas son a 5 volts ok tienen que este alimentarse con 5 volts hay el control de una fuente aquí está el más 5 y el 0 volts este para poder hacer el control de las entradas pero lo que vamos a hacer nosotros es este mandar el 0 volts a nuestro común de nuestras primeras salidas ok el 0 volt lo mandamos aquí porque vamos a utilizar y es 0 y 1 para controlar nuestro este control lo que vamos a mandarles es el 0 volts a nuestras entradas ok entonces el positivo de los 5 volts se puentean este donde dice club más aquí es club más dirección más y o no este más se puentean ahí y lo que va a recibir sus comandos del 0 volts de mi plc ok las salidas de este pérez de sólo 24 volts de ser pero bien podemos comandar con estos 5 volts también las salidas recuerden que se abre se cierra el transistor y se ejecuta el plc ok entonces vamos a poder controlarlo lo que no es recomendable es que tú que tengas que mezclar este salidas a 24 volts y de 5 volts aquí nada más voy a controlar lo que son los 5 volts y no voy a hacer nada más ok bueno todo lo que vamos a hacer no nos vamos a conectar nosotros el club negativo y la dirección negativa son las señales que la voy a mandar de mi plc el club va a ser tres de pulsos para hacer mover el motor a pasos y la dirección pues hacia dónde va a girar el el motor a pasos ok bueno lo que vamos a hacer este a continuación ya en el programa vamos a hacer que se mueva con dos instrucciones simples de un lado hacia la izquierda hacia la derecha ok este tiene una resolución y está programado una resolución de 3200 pulsos una 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 rpm completa o sea unos 360 grados del motor equivalen a 3200 pulsos ok es en la resolución con que está configurado este lo puedes configurar con otras resoluciones ahí trae una serie de ministros para hacerlo pero ahorita está en 3200 sobre eso nos vamos a avanzar para poder este controlar este motor y vamos a utilizarla ya se playe cero para mandar los pulsos y la llevo uno para la dirección ok entonces recuerden que le estamos mandando el 0 volts al común y nos va a salir a nosotros nos va a dar nuestro plc de sus salidas 0 volts ok de la fuente de más 5 volts que tengo de mi red ok el más está puenteado a lo que dice club más dirección más y o no más ok entonces vamos a trabajar con lógica negativa para este control le digo no no afecta que sean 5 volts en esta parte de equipo estamos trabajando con el negativo si fuera este trabajar con el positivo si afectaría porque estas salidas eran a 24 volts pero bueno y como son 5 volts que salen de mi control y van a pasar nada más a usar el 0 volts no hay problema ok lo van a ver bueno vamos a poner vamos a costar un poquito para poner este motor aquí arriba para que lo puedan ver ya estoy tirando las esferas del árbol ok bueno vamos a irnos a la programación amigos bueno amigos para hacer la programación vamos a utilizar unas instrucciones que se llaman DRBI que es este como se llama movimientos incrementales de nuestro este motor y bueno vamos a agregar un nuevo renglón aquí vamos a poner nuestro famoso M8000 que es el primero hacemos ok y vamos a poner la instrucción dice DRBI ok aquí está la instrucción de DRBI bien le damos ok DRBI espacio y vamos a ponerle primero lo que nos está pidiendo es mover lo que vamos a los pulsos que vamos a mover vamos a decirle que mueva los 3200 una revolución completa que va a ser este con una constante que es K 3200 ok el siguiente parámetro es la velocidad en que va va a ir en este revoluciones por segundo vamos a ponerle vamos a ponerle 2500 ok K2500 K2500 el siguiente parámetro que nos pide es la salida de los pulsos que es Y0 ok y el siguiente parámetro que nos pide es la salida de dirección que es Y1 y lo damos y ahí está ok listo lo que podemos hacer aquí y vamos a ponerle porque no se la puse vamos a ponerle un bit m0 para poder controlar la instrucción bien vamos a verificarla y vamos a descargarla al plc ok estoy comunicándome por vía ethernet a mi plc vemos que si damos close y damos close ok este voy a prender y apagar mi plc porque en instrucciones de movimiento es peculiar que fallen cuando tu descargas la el programa y cuando pongas en run bueno es este en este en estas plc entonces lo más recomendable es que apagues y prendas tu plc para ver si va a trabajar correctamente la instrucción ok ok ya está vámonos a monitorear está lista y vamos a ver qué hacer voy a poner este voy a poner de book y vamos a modificar el valor vieron dio una vuelta completa voy a quitarlo porque tiene que pasar de falso a verdadero para que vuelva a hacer la instrucción correcta y vamos a hacer de nuevo ahí está ya vieron ok vámonos fuera de línea vamos a escribir ahora vamos a hacer insertar otro igual lo voy a copiar para que no haya para que no esté haciendo muchas y vamos a pegarlo lo voy a pegar ahí está aquí le voy a poner m1 en vez de ok aquí le voy a poner en 3200 en 3200 le voy a poner menos 3200 para que ve los pulsos al contrario ok y esto queda igual porque es la misma salida de pulsos y la misma dirección y la misma velocidad vamos a ok comprobamos y cargamos al plc ejecutar como es que sí sí close close y vamos a monitorear listo ya está encendido vamos primero con el m 0 para que vean entonces vamos a cambiar el valor ahí está bien ahora lo voy a cambiar y voy a poner el otro ya ven están girando de un lado hacia otro lado ok entonces como les decía si ustedes ven en esta cuando se activa y gira hacia este lado y uno es la dirección y se activa pero cuando yo activo esta instrucción sabe que no la debe activar y va a ir hacia el otro lado porque aquí le di el 1300 cuando tenga el valor negativo aquí sabe que no debe activar y uno cuando el valor es positivo aquí sabe que debe activar y uno vean vámonos la de aquí abajo ok ahora vamos arriba y se activa ya ve entonces si puedes cambiar dirección bien así de fácil puedes hacer este cómo se llama el cambio de dirección de este de este de este matón a pasos vamos a aumentar un poquito la velocidad cambiándole aquí el valor vamos a cerrar aquí y vamos a ponerle vamos a ponerle 6.000 sea un poquito 7500 para ver qué tan rápido se va ok y aquí también le damos 7500 para que sea la misma velocidad ok y lo comprobamos y lo descargamos vamos a ejecutar decimos que sí close 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 vamos a monitorear listo vamos a ponernos aquí vamos a darle de book para cambiar el valor del bit y vamos a ver qué tan rápido se va eh ya vieron vamos a cambiarle aquí y vamos a ahí está vamos a cambiar de nuevo aquí ok bueno les digo esta es una es esta es una instrucción de movimiento incremental el primer dato es el este los pulsos por ejemplo si yo quiere ahorita le voy a dar otro ejemplo el segundo dato es la velocidad el primer dato es donde va mi tren de pulsos en la salida y aquí donde va mi dirección recuerden que debe ser salidas al transistor porque salidas al elevador no funciona este PLC en especiales salidas al transistor si quieren un control de movimiento para motores a pasos asegúrese que su PLC sea salidas al transistor si no no va a funcionar veamos aquí vamos a cambiarle vamos a darle más este eh 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 que de gire más ok vamos a cambiar quitar esto vamos a ponerle 6400 aquí que sean dos revoluciones ok ok lo verificamos y lo descargamos bueno vamos a cargar vamos a ejecutar vamos a ejecutar vamos a ejecutar vamos que si hicimos que si cerramos y cerramos vamos a monitorear vamos a ver aquí vamos a ponerle de book verificar valor y vamos a cambiar ahí debe dar revolución dos vueltas completas ahí está y vamos a regresarlo una vuelta completa de su posición original una y dos bueno amigos así de sencillo es esto de las instrucciones más complejas obviamente que sería un es un set de instrucciones más complejo que esto también hay momentos este movimientos absolutos cuando tienes un encoder este hay rampas hay hay diferentes instrucciones en lo que es motion o sea así se le llaman las instrucciones de movimiento para los PLCs mitsubishi bueno yo les quería dar este ejemplo sencillo con este controlador para que vean que este PLC lfx3u de asma motion pues sirve para controlar también un motor a pasos y que lo pueden utilizar bueno amigos espero que esta serie de vídeos haya sido de su agrado espero este más adelante hacer otros vídeos con un fx3u diferente a este es el que nada más viene con puerto serial ya llegó a mis manos uno que me por ahí me prestaron donde tiene las entradas analógicas que se utilizan las instrucciones rd y rw para leer y escribir las analógicas no es como este y espero hacerlo por lo pronto el año que viene va a haber más vídeos más PLCs por ahí tengo ya algún SNIDER tengo por ahí algún 1500 ya de Siemens este hay hay varias sorpresas no y bueno seguiré con este haciendo vídeos este de estos PLCs chinos para gente hay hay muchas dudas por ahí que cuestiones de comunicación espero resolvérselas en un vídeo simple y fácil y espero que como se llama que sigan suscribirnos al canal agradecerles al canal agradecerles ya somos más de 200 participantes en el canal que su servidor tiene y espero que siga creciendo la comunidad para que se siga enriqueciendo no enriqueciendo con conocimiento y por lo pronto le quiero desear un feliz año nuevo pásenle bien con sus familias y síganse cuidando mucho este sigue la enfermedad para el año que entra nos ha quitado y bueno esperemos que el año que entra ya sea mucho mejor este año nos fue un poco mal pero pues no hay que quejarse simplemente seguir adelante y así amigos nos vemos hasta la próxima y feliz año y nos vemos chau